El aplauso para ustedes. Tengo a mi vida nueva, antes de que la esperara, desgaste la luz en mí. Estoy, nunca lo que quiero, nunca lo que quiero. En Copa Francisco viene arribando el cerro de la CUPES. A ver donde los hombres necesiten un salario. El kilómetro 48 va llegando. Donde parte la esperanza, donde todo sea triste. Es el ángel, con los ángeles de ti. Ven aquí y le cantamos. Vamos a cantar todos juntos con fuerza. Que nuestro canto llegue al kilómetro 48. Que nuestra emoción, emocione al Papa Francisco. Ven aquí, ven acá, ven. Con fuerza, vamos. Vamos a tomarnos de la mano y ríos. Claro que sí. Tu hermoso Cristo amo. Claro que sí. Gracias, Señor. Señor, por favor. De forma misionera. El Papa Francisco. Con un supervenido. Está bailando. El Papa Bolívar. Déjame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. ¡Arriba! Ese brazo. Ese brazo. Donde parte la esperanza, donde todo sea triste. Es simplemente, por no saber de ti. Con más fuerza, el Papa Francisco, el suelo caracupeño. Y aquí, la emoción, la alegría, la bendición, la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Rumbo a la Catedral Santuario de la Virgen de los Milagros de Cacupé. En el Papamóvil, que tardó 50 días para poder tenerle al Papa Francisco. Y desde ese lugar, en una marcha lenta, saludando a los hermanos. La bendición del Papa Francisco al Curuzú peregrino. A la cruz en donde llegan tantos peregrinos. ¡Papá Francisco bendice! 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 Se levanta sobre la nueva civilización que nace, una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, lo sabemos, es el amor. Es el gozo de sentirnos acompañados por el hermano. Está llegando el Papa Francisco. Una patria más fuerte, más fuerte que el odio. Por decirle a todos que nos dejamos la humildad. La patria más fuerte, más fuerte que el amor. No sabemos, el camino es el amor. La patria más fuerte, más fuerte que el odio y que la muerte. No sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte, más fuerte que el odio y que la muerte. No sabemos, el camino es el amor. Fuente esos aplausos de bienvenida a todos los hermanos peregrinos de la persona, del servidor de servidores que ya pisó la tierra protegida por Tupacica, Agupe. Dejemos, dejemos que corran esas lágrimas, son lágrimas que limpian el alma, son lágrimas de emociones. Aquí no le pasó nunca llorar de emoción, de felicidad, porque es lo que sentimos todos. Un país, un continente, el mundo entero está feliz. Hoy estamos a punto de recibir la bendición del Papa Francisco, cerca, cada vez más cerca de nosotros. Que se sienta ese aplauso para el Papa Francisco y para todos los peregrinos que se vienen de todas partes del mundo. El momento tan pero tan esperado está llegando. Cada CUP se vistió de gala para recibir a este visitante ilustre, a sus santidades. Papa Francisco en Paraguay. Papa Francisco en Cada CUP. Este lugar donde tantos hermanos visitan, hoy él está también como un peregrino más, como un servidor de Dios, para pedirle a Tupacica, a CUP, que ampare y proteja siempre a todos los hijos de este bendito sueño paraguayo y a todos aquellos que visitan. Sigamos cantando, porque ya está muy cerca. Ya está en su papa móvil. Ya está por llegar. Está muy próximo. Y de aquí le cantamos. Jesús. Jesús está entre nosotros. Él vive hoy. Y su Espíritu todo está. ¿Dónde está Jesús? A ver. ¿Está entre nosotros sí o no? Sí. Vamos pueblo. Este es el pueblo de Cristo. Jesús. Él es el Señor. Él es el Señor. El Señor Dios está con nosotros. Su enviado, su protegido quiere daros la bendición a través de la paz y la alegría. ¿Dónde está esa sonrisa, nuestros rostros? ¡Dónde está esa sonrisa! ¡Dónde está esa sonrisa, tú eres verdad, tú eres la paz! ¡Dónde está esa sonrisa, 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 tú eres la paz! ¡Dónde está ese sonrisa, tú eres la paz! ¡Dónde está esa sonrisa, tú eres la paz! ¡Dónde está esa sonrisa, tú eres la paz! ¡Atención! ¡Que está en la puerta el Papa Francisco! ¡Atención que ya se viene! ¡Preparemos! ¡El Papa está llegando! ¡Bienvenido a Canopé! ¡Bienvenido Francisco! ¡Con esta música! ¡Con una mujer con la playa! ¡Es doblemente gloriosa! ¡Con una mujer con la playa! ¡Que alzaba rumbo a su país luego de que ha derrotado por intereses internacionales! ¡A este país! ¡Bravo Francisco! ¡Bravo Francisco! ¡Bienvenido Francisco! ¡Muy saludos a Paraguay! ¡Esta tierra viene a ser! ¡Aunción! ¡Esta tierra viene a ser! ¡Aunción! ¡Atención! ¡Aquí bienvenido Papa Francisco! ¡Bienvenido Papa Francisco! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a su santidad! ¡A esta hermosa ciudad de Caracupé! ¡Bienvenidos a Palabras! ¡Esas banderas! ¡Toto, Francisco! ¡Bienvenido a Caracupé! ¡A usted, a los latinos! 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 ¡Viva el Paraguay! ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva el Paraguay! 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 ¡Adiós y ¡Levantemos esa bandera!